Música El día de hoy estamos en la finca de Don Rolando Barrantes en el Saino de Pital Porque esta finca se seleccionó como una finca vitrina dentro de un proyecto que el INTA formalizó con Fondo de Cooperación Para desarrollar capacidades en personas productoras a nivel nacional Esas capacidades son de mitigación y adaptación al cambio climático Tenemos tres ejes temáticos que están siendo desarrollados Uno ensilaje, uno cosecha del recurso, manejo del recurso hídrico Y otro manejo y conservación de suelos Todos van a hacer trabajo, desarrollar actividades, gestión de conocimiento y transferencias de tecnología a nivel nacional Actualmente se han enfrentado fenómenos climáticos, de mucho verano, mucha sequía Entonces lo vemos como algo muy importante para que el productor se defienda Ante eventos climáticos que pueden suceder es mejor Que estén preparados para algo que no ocurra, a no estar preparados para algo que se venga Como por ejemplo los eventos climáticos Hoy en la actividad tenemos varias mujeres Hay un porcentaje importante de mujeres productoras Igualmente los jóvenes, los jóvenes están involucrando, están tomando la herencia de los padres Principalmente en esta parte de la ganadería Vemos muy importante la parte de género y la parte de juventud que se está desarrollando Tengo a cargo la estación sobre la utilización de bancos forrajeros para alimentación animal Y es principalmente para enseñarle a las personas productoras Cómo deben alimentar a su ganado en la finca Bajando costos, bajando las emisiones de metano Y haciendo la ganadería de una forma más amigable con el ambiente Acá en Costa Rica si algo es que tenemos claro Es que todos los productores de una u otra forma tienen que llegar a conservar forrajes O por lo menos tener forrajes de corte para suplementar a los animales Por dos razones Una es porque la mayoría de los productores son pequeños Por lo tanto tienen que conservar forrajes Y la otra es por las condiciones climáticas de nuestro país Hay periodos donde hay necesidad de tener suplementos guardados para los animales Y ahí es donde entra el encilaje del maíz como una alternativa para eso Porque el encilaje del maíz tiene características excelentes para ser encilado Es muy fácil de encilar y conserva o produce muy buena energía para la alimentación de animales Este tipo de actividades y otras que se están haciendo a nivel de la región Nos permiten precisamente llevarle a los productores ese mensaje Un mensaje donde podemos cambiar la forma de hacer las cosas Es un mensaje en el cual nosotros tenemos herramientas, tenemos tecnología En este caso particular el INTA es un brazo muy importante para nosotros en el tema investigación Y en el caso de Fundecoperación que ha sido un actor muy importante nuestro a nivel de la región Ha sido también un brazo que nos ha permitido no solo llevar este mensaje A través de fondos internacionales permitiéndole precisamente a estos pequeños productores dar ese cambio Y entonces los hacemos mucho más eficientes En Fundecoperación contamos con opciones de financiamiento para que las personas productoras puedan implementar las medidas de adaptación al cambio climático Que puedan realizar mejoras en sus fincas para que tengan una producción mucho más eficiente y de la mano con el medio ambiente